Barranca Bermeja es voleibol. Desde el próximo 15 y hasta el 19 de septiembre, el Puerto Petrolero será sede del Campeonato Suramericano. La expectativa de todos los equipos es ganar. La expectativa de todos es llegar al cupo para el mundial. Sabemos que no es fácil, pero con este apoyo, con la ciudad toda, viviendo el momento de la competencia, podemos llegar a nuestro objetivo. Seis delegaciones harán parte de este evento continental de voleibol femenino de mayores. Un equipo que hemos motivado, contentas, con ganas de trabajar muy bien para sacar adelante su participación el suramericano y que se puedan clasificar por primera vez a ese mundial. Ayer la primera delegación en llegar a la ciudad fue la colombiana, la cual le madrugó a la competencia. No esperábamos este recibimiento tan espectacular y esperemos que así sea toda nuestra estadía acá y muchas gracias a Barranca por recibirnos de esta manera tan magnífica. Sabemos que va a ser un suramericano bastante importante para nosotras, va a ser muy complicado, pero tenemos el potencial, estamos entrenando muy duro. Y la verdad es que hemos venido para obtener esa clasificación y nada, esperamos el apoyo de todos los ciudadanos de Barranca Bermeja para que juntos los podamos lograr. Sentió el caluroso recibimiento, qué linda la gente de Barranca, esperamos que nos puedan acompañar en el Coliseo. Esto es un paso importante para la selección Colombia y esperamos conseguir el cupo aquí en casa. Son países que conocemos bastante, Argentina, Brasil, Perú, son países con los que nos enfrentamos muchísimo. Ya hemos estudiado, claro que sí, no podemos decir que hemos estudiado obviamente, pero sí, ya las tenemos estudiadas. Desde el 13 de septiembre iniciará el arribo de las otras delegaciones para a partir del 15 entrar en competencias.